Buenas tardes familia, ¿cómo están? Estamos acá nuevamente un martes en la tarde para tratar temas como el amor con la licenciada Sandra Díaz, que muy bien, muy bien, que bueno, martes premilagro, martes premilagro, todo en la semana, bueno, que hay gente que va a trabajar menos, algunos que van a poder descansar un poquito, así que bueno, me encanta, una semana típica con mucha energía, más que nada, sí, la energía que, bueno, aparte se lo ve ya en la calle, a la gente haciendo la novena, que me encanta ver la ciudad así. Es una postal salteña, que siempre es bueno renovar y bueno, que los chicos también tomen esa línea, más allá por ahí de los credos. ¿Decías sobre el amor? ¿Qué decías? Ya que los oyentes nos solicitaron continuar hablando del amor, queríamos, bueno, volver a tocar un par de temas. Perfecto. Un par de caras más. Un par de caras más, evidentemente son más de una cara, es. Sí, sí. Decíamos por ahí, Anita, darles los números de contacto tempranito como para que vayan preguntando, nos vayan, y vamos charlando también, ¿no? Con los televidentes. Exactamente, ¿cómo les va, chicas? Muy buenas tardes, Sandra, muy buenas tardes, Andrea, muy buenas tardes a la gente que está del otro lado. Para que empiecen entonces a comunicarse con nosotros, a través de los mensajes de texto, a través de WhatsApp, 156-120-065, o bien se comunican al 3874-7353-66. Tienen nuestra línea fija 6090271. Estamos en vivo a través de Face, Canal 7 Salta. Estamos saliendo en Duplex por FM 100.1. También les recordamos que pueden vernos a través de nuestras aplicaciones, pueden hacerlo a través de Google Play, a través de Twitch, a través de www.lonuestro.com.ar. También les recordamos, nuestra página www.canal7salta.com. Estamos en Telegram, Canal 7 Salta, en Instagram, Canal 7 Salta. Excelente. Bueno, esperamos comentarios, preguntas. Siempre que con Andrea preparamos estos temas, que por ahí es difícil porque no preparamos la conversación, pero sí los temas, veníamos pensando sobre cosas que uno escucha, que escucha de los amigos, de las amigas, de los pacientes, ¿por qué no? En conversaciones informales, ¿viste? Estás en una fila y por ahí te pusiste a charlar con alguien. Y entre las cosas que escuchamos, escuchamos como, el amor es un trabajo. El amor exige un trabajo, ¿no? Exacto. Otro comentario, el amor requiere sacrificios. El amor es sacrificio. El amor es aceptación, ¿no? Exacto. Bueno, sobre eso veníamos charlando y un poco ahí encontramos unos escollos. Nosotras que siempre nos llevamos tan bien, tan armónicas, hemos no coincidido en algunas cuestiones que en realidad lo único que hacen es mostrarnos que hay más caras de lo que nosotros pensamos, ¿no? Exacto. Y en relación a esto de, ¿el amor es un trabajo, André, para vos? ¿El amor es un trabajo? Ay, qué pregunta. Sí. Sí. Es un trabajo. Sí, es un trabajo. Porque, bueno, va de la mano con todo lo que mencionamos también recién. Uno tiene que empezar a trabajar la aceptación, empezar a flexibilizar ideales, capaz que antes no contaba, pero ahora en pareja, no sé, lo ves en tu pareja y decís, bueno, capaz yo tengo que empezar a empezar a aceptar. Pero cuando vos decís es un trabajo, ¿a qué te referís? A un esfuerzo para poderme llevar bien con la pareja. Un esfuerzo para llevarte bien con tu pareja. Bueno, acá, chicos, no nos olvidemos jamás de las diferencias de personalidad, de las diferencias individuales, ¿no? Porque a veces uno puede pensar algo y capaz que vos pensás otra cosa y cuando empezamos a charlar resulta que es lo mismo, lo que estamos diciendo es lo mismo, pero desde otra postura, ¿no? Para mí el trabajo es lo que yo hago todos los días, bueno, a veces desde las 4 de la mañana, a veces desde las 4 y media de la mañana, que consiste, no sé, en lecturas específicas, en corregir informes, en hacer informes. Ese es trabajo para mí, ¿sí? Entonces, si yo pongo el término trabajo al lado del término amor, yo, por mi cuestión de personalidad, por los conceptos que tengo incorporados, por los conceptos que tengo y por los conceptos que fui cambiando a partir de estudiar determinados temas, porque todo tiene que ver, ¿sí? No logro poner trabajo y amor en la misma oración, ¿sí? Pero porque yo creo que el amor debe fluir. Yo creo que el amor no debe ser un trabajo en sí mismo, sino que el amor debe ser el encuentro de dos personas, de dos seres que de repente se dieron cuenta que son las 6 de la mañana y siguen charlando y de repente se dieron cuenta que, no sé, aman salir a caminar, ¿no? Y de repente se dieron cuenta que a uno le gustaba más que al otro caminar, entonces decidimos, consensuamos que no vamos a caminar tanto y capaz que vamos a salir, no sé, a dar una vuelta en el auto, etcétera, etcétera. Pero, ¿a dónde voy con esto? Cuando el amor te exige un trabajo, ¿en qué sentido un trabajo? Yo creo, en el sentido de, bueno, yo me voy a esforzar para que estas diferencias que yo tengo no vayan a mellar la relación. Si a mí no me gusta el cine, pero a él le gusta el cine, yo voy a ir al cine, porque yo me voy a esforzar, ¿sí? Ahora, si vos lo das vuelta y tenés una persona que a vos te gusta el cine y a él no, pero él se esfuerza y va al cine, del 1 al 10, ¿cuánto valor tiene para vos? Ay, bueno. Qué difícil, hoy me viene difícil. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, quizás un poco alto, no sé, del 1 al 10, ¿cuánto? ¿8? ¿8? Para no ser, sí. Porque es una cuestión, ¿no es cierto? También de cómo es uno. Claro. Pero vos lo, es bien complicado, porque acá tenemos también que mostrarnos un poco cómo somos, porque si no... Previo a eso se puede hacer un acuerdo. Yo voy al cine, te acompaño al cine y bueno, yo después te acompaño, no sé, a ver vidrieras. Odio ver vidrieras. Claro. Por ejemplo. A menos que vamos a comprar. Claro. Si no, no tiene valor. Claro, claro, claro. Pero digamos, hacer un acuerdo ahí, no sé. Bueno, esto lo vamos a dejar en un stand-by por unos segundos. Dale. O capaz unos minutos. Bueno, dale. Y vamos a la otra pregunta que también tiene que ver con esto y es el amor, ¿no? Cuando uno habla del amor, cuando uno empieza a fantasear el amor, no solamente, digamos, cuando sos adolescente y los adolescentes empiezan a soñar, empiezan a proyectar el amor, qué cosa maravillosa parte, ¿no? Si no, personas que ya han transitado, ¿no es cierto?, años en su vida y que de repente, no sé, se han separado y ha pasado el tiempo y empiezan a soñar de nuevo con el amor. Quiero decir, el amor trasciende las edades. Exacto. ¿Sí? El amor trasciende a veces los estados de ánimo y el punto de tu vida en el que vos te encontrás. Porque digo, también el amor te puede encontrar en cualquier punto de tu vida. Claro. ¿No? Entonces, en ese punto, cuando uno empieza a preguntarse y cuando uno ha recorrido ya varios kilómetros en la vida, ¿el amor te encuentra con un ser que es similar a vos o te encuentra con un ser que es diferente? No, ¿viste el tema de la media naranja? No, claro. Yo me imagino, porque yo insisto, las diferencias particulares, ¿no? La cuestión de la media naranja es que dos mitades se unen para formar la naranja perfecta. Claro. Lo que no queda claro, o no sé si habrá letras chicas y no las leímos, es que estas naranjas son diferentes o son iguales. O son iguales con letra chica o son diferentes con letra chica. Exacto. Entonces, vos encontrás tu media naranja. ¿Quiere decir que encontraste a alguien que piensa como vos? ¿O piensa diferente a vos? ¿O en algunas cosas piensa como vos y en otras cosas no? Entonces, en esas diferencias, yo creo, y en esas similitudes, yo creo que está esto de, che, pero si a vos no te gusta el cine y a mí me gusta, deja que yo vaya con mi amiga. ¿Para qué te sacrificás? Claro. Ahora, si de repente la persona esta dice, no me gusta el cine porque en realidad no fue nunca el cine. Porque, quiero decir, a veces uno no toma cosas o no le gusta cosas, pero no porque las haya hecho y no le gustó, sino porque no las hizo nunca y asumió que no le gusta. Exacto. Sí, sí, sí. A ver, me pasa hasta con las comidas. Comidas, sí, estaba pensando en eso. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, ¿cómo es el tema este de la media naranja, entonces? Entonces, complementa, para mí llega a complementar y para eso tiene que ser distinto. Bueno, porque también está esto de las cuestiones, viste, de las cargas, los polos opuestos. Exacto. Carga positiva, carga negativa, los opuestos se atraen, los iguales se repelen. Hay miles de metáforas para referirnos al amor. Sin embargo, cada amor que nace de dos seres es totalmente distinto a cualquiera. Puede ser parecido, nunca igual. No, claro. Y de repente vos tenés conceptos armados en relación al amor y cuando ese amor aparece, resulta que ese concepto se disuelve y cambiaste el concepto. ¿No? Entonces, la pregunta sería, volviendo a la primera que decíamos, ¿a dónde está el punto? ¿No? El punto de equilibrio que hace que las diferencias, que las similitudes jueguen a favor de esa relación. No, porque vos decís, el amor es sacrificio. ¿A qué te referís? Claro. ¿Qué tanto sacrificio? ¿Cuánto falta sacrificarse, entonces? Digamos. Sí. Eso es lo que acaban de hacer una pregunta, ¿no? Y preguntan si amar significa sacrificio o no. Bueno, yo voy a dejar que Andrea dé la primera respuesta y yo voy por la segunda. Amar, ¿implica sacrificio? No debería. No debería. No debería. No debería. Ahora, ¿qué es un sacrificio? Si uno piensa en el amor. Por ahí, si esa persona que preguntó nos pudiera dar un poquito más de información, sería buenísimo. Porque si yo pienso que el amor es sacrificio, ¿en qué sentido? Bueno, tengo mi amor que trabaja a la noche. ¿Sí? Y capaz yo hago el sacrificio, lo espero levantada, ¿sí? Ceno con mi amor y me voy a dormir. O capaz estoy mitad dormida, cenando y después sigo durmiendo. Digo, hay sacrificios que son... Que ni siquiera los sentís como sacrificios. Que no son sacrificios. Claro. Exactamente. No son sacrificios, ¿sí? Ahora, cuando el sacrificio implica, yo voy a usar un término que es muy coloquial, pero que siempre nos deja muy bien con la percepción de a qué me refiero. Cuando incluye el cuero de uno, cuando incluye, ¿no es cierto? El ser de uno. Entonces, ahí yo me tengo que preguntar, ¿este sacrificio a mí me hace sufrir? ¿Este sacrificio es simétrico o es asimétrico? Yo me sacrifico, vos te sacrificás. Porque resulta que uno vive en Buenos Aires y el otro vive en Salta. O sea, ¿este sacrificio a mí me hace crecer como persona o me descalifica? Claro. ¿Sí? Entonces, la palabra sacrificio, también, al lado del amor, es bien complicado. La gente de mi edad va a saber que hay enseñanzas, ¿no es cierto? Que tienen que ver con el amor, que, bueno, que son actuales, tampoco es que sean tan... que hayan sido reemplazadas, ¿no? Como, por ejemplo, vos te tenés que sacrificar, continuar con este matrimonio, porque si no vas a desarmar una familia. Por la familia. Por la familia, vos permanecés con tu esposo, con tu marido, con tu pareja. Son los sacrificios que he visto toda mi vida, te digo, ¿no? De antes y creo que de después. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ahí no nos vamos a ir al terreno patológico, vamos a estar un poco más de este lado, pero ¿a dónde voy? Conozco mujeres que se han sacrificado por la familia, por los hijos. Sí. Vos me preguntás a mí, ¿los hijos merecen un sacrificio? Y yo no tengo dudas en responderte que sí, no tengo dudas. Pero vos ahí a tus hijos les estás enseñando cosas. Exacto. ¿Sí? Pero si vos te tenés que sacrificar por sostener una familia y donde para afuera todo es superficial, donde todo es como, como yo digo, ¿no? Para la tribuna. ¿Cuál es el valor? ¿A mí me hace bien? Y no. ¿A la otra persona le hace bien? Y no. Yo creo que no. No, no, no. Yo creo que no. No es posible tener una familia asimétrica que como resultado de felicidad o de amor. No es posible tener esa familia y proteger a los hijos de esa disarmonía, de ese desamor. ¿No? Porque es armar una cosa artificial. Exacto. Entonces yo creo que ahí son muchas las personas que sufren. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que el amor y el sacrificio no estarían siendo compatibles. Ahora, cuando el sacrificio es para crecer en pareja, cuando el sacrificio es para lograr este trabajo, para lograr este título, entonces yo la verdad que me sacrifico, te cebo mates, te hago café, te acompaño a rendir. El sacrificio que, como bien lo dijiste, André, no es un sacrificio. Claro. Porque vos no lo vivís como sacrificio. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí uno tiene que empezar a preguntarse y a plantearse. ¿Este amor que yo siento por vos, es el mismo que vos sentís por mí? ¿Este sacrificio que yo hago para estar con vos, es el mismo que vos hacés para estar conmigo? Porque en ese sentido el amor tiene que ser armónico. Exacto. Tiene que ser simétrico. Porque viste que siempre dicen, está el que ama, el que se deja amar. ¿Sí? Sí. Yo creo que podríamos ser un poco más equitativos. ¿No? Uno puede amar de igual manera que recibe el amor. Exacto. Ahora, un sacrificio para obtener el amor, para atraer el amor, no, no, por favor, es agotador. No, claro. Si a vos te agota, viste, generar toda esta... Ese sería el trabajo por amor. Ah, mirá qué lindo, creo que sí. Lo encontramos. Sí. Ese sería el trabajo por amor. Entonces yo busco la forma de encontrarte, yo busco la forma en que vos quieras venir, yo busco la forma de... Yo esto lo he escuchado muchísimo, tenés que atraerlo, pero cómo hago, me pongo un imán, le pongo un imán, lo atraigo. Claro, encima dando señales para que se interprete, ¿no? Nunca haciendo un poquito más claro. No, 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 no. Sandra, tenemos otro mensaje más en donde dice Ana, hola, qué tal, buenas tardes, licenciada, dice, pero más allá de hablar del amor hacia otro o desde el otro hacia nosotros, creo que lo importante es tener nuestro amor propio sano y salvo para recién poder hablar del amor hacia los otros. Bueno, no hay dudas sobre eso. No, no, no. Por eso yo les decía, no, no vamos a ir al terreno patológico, vamos a estar más de acá, porque tampoco hay forma de pensar que yo puedo amar a alguien si antes no tengo un amor por mi vida, un amor por mis proyectos, un amor por mis cambios, por ejemplo. Sí. Uno a veces, esto pasa mucho cuando uno se separa, inmediatamente necesitas a otra persona que reemplace ese lugar. Cuando lo rico, yo sé que por ahí esto es complicado de entender, sobre todo en separaciones recientes, lo lindo es volver a encontrarse con uno mismo, ¿no? Cuando uno termina una relación o cuando uno decide, no espero más el amor, no busco más el amor, ¿sí? Y dejar de estar en esa espera expectante que genera daño en realidad. Sí. Bueno, ahí está el amor propio. ¿Qué es el amor propio? El amor propio es, no sé, cuidar mi cuerpo, porque salgo a caminar, porque tomo mucha agua, porque me gusta, no sé, me compré un pañuelito y no sabés, estoy re feliz. Porque, no sé, un montón de cosas que tienen que ver con lo que a mí me gusta, ¿sí? La verdad que no me siento bien. Entonces voy al médico. Entonces, cuidarme, quererme, tiene que ver con todo esto. Conocerse, como también lo habíamos mencionado en algún programa. Sí, 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 sí. Saber lo que uno quiere. O buscar, ¿no? Lo que uno quiere. O buscar, tomarse el tiempo, porque nunca tenemos el tiempo para, bueno, decir, me voy a dedicar a ver qué es lo que me gusta para tenerlo como rutina diaria. Porque nunca tenemos tiempo. O empezar a encontrar eso que nos está haciendo falta y que no nos damos cuenta que es. O por ahí nos damos cuenta porque estamos yendo a trabajar y la verdad que ya me siento de mal humor, me siento cansada, me estresa. Entonces, ¿qué está pasando con ese trabajo? ¿No? No todos pueden trabajar en lo que les gusta, porque eso es una gran verdad. Sí, por supuesto. Pero entonces buscar la forma de sentirme bien en el trabajo que yo tengo actualmente, por ejemplo. ¿No? Y buscarle la vuelta y buscar la forma de sentirme bien o de generar alguna diferencia, algún cambio. O decir, bueno, es trabajo. No tengo que poner toda mi afectividad. Lo que tengo que poner es mi eficiencia, mi capacidad para pensar, mi capacidad para resolver en un trabajo. Después soy libre. ¿Qué me hace bien? Bueno, y eso a veces se encuentra, o teniendo momentos de, no sé, hasta de soledad. Sí, por supuesto. Que tiene mala prensa la soledad, pero a veces es buena la soledad. A veces es bueno quedarse solita o solito con uno mismo y pensar. Es como la dieta del azúcar, ¿viste? Cuando te tenés que desintoxicar del azúcar o de las harinas, que la primera semana es durísima. Bueno, la soledad quizás la primera... No sé de llegar hasta el tercer día. Cuando llegue toda la semana te cuento. La soledad es así. Hasta que le empezás a querer. Hasta que te empezás a querer. Hasta que te empezás a querer. Y en ese quererse a uno mismo, también está perdonarse a uno mismo. Exacto. ¿No? Porque a veces tenemos varas muy altas impuestas. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que vos no sos como tu hermana. Porque tu hermana, ¿no? Y estas cosas que por ahí se dicen en la familia, por ejemplo. Y bueno, marcan mucho. Está bien. No soy como mi hermana. Soy como soy yo. ¿Y cómo sos vos? Ah, bueno. ¿Sí? Entonces uno tiene que empezar a buscar quién es uno. Sí es maravillosa esa búsqueda. Sí. ¿No? Y cuando vos encontrás quién sos, qué querés y qué te gustaría. ¿No? Yo siempre hago el chiste este. ¿Y qué querés ser cuando seas grande? Yo cuando sea grande quiero ser como vos. Pero es verdad. Porque ¿qué estoy diciendo? Yo me proyecto un futuro. O sea, seguís creciendo. Seguís creciendo siempre. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Gracias. Bueno. Me encanta. Bueno, llegamos a un punto. Pero fíjense qué bueno que es. Porque cuando uno habla del amor. Sí, claro. Uno piensa en una pareja. ¿No? En un otro. ¿No? Como complemento que decíamos. Pero también está bueno pensar en uno. ¿No? Levantarse con esta chispita de felicidad. ¿No? Este. Tener un buen día. Ojo. O mejorar el día. Porque a veces te podés levantar mal. Obvio. Pero si vos te propones mejorar tu día y sabés con qué se puede mejorar, perdón. Pero también sabés con qué no tenés que toparte para no arruinarlo. Eso es escucharse. Entonces, perdonarnos y escucharnos. Y que amarnos. Por supuesto. Dejan acá, ¿eh? Sí, Anita. En la que les dicen que sí, dice, el amor hacia un hijo es algo que no tiene precio. Coincido cuando hablan acerca del sacrificio. Dice, pero a veces se torna un poco complicado cuando hay cosas de por medio complejas como ser el tema de la violencia. Me ha tocado pasar que lamentablemente por amor a mi hijo y no darle una vida errónea, he aguantado mucho tiempo una persona que fue violenta, pero no física, sino psicológicamente conmigo. Hoy por hoy mi hijo ya es un hombre, pero es alguien que no me perdona por haberle dado una vida que yo creí correcta. El amor, creo, que es lo que usted me dice, lo que usted dice, el amor propio, pero a veces es muy difícil poder batallarlo. Cien por cien. Cuando hay un hijo al medio, chicas, chicos, a veces uno hasta falta, ¿no? Los propios valores, ¿no? Los propios pensamientos. No siempre le damos a nuestro hijo, a nuestra hija, lo que nuestro hijo necesita, ¿no? A veces nosotras creemos que si hacemos tal cosa. A ver, yo no destruí mi familia porque estaba segura que eso iba a ser bueno para mis hijos, pero resulta que no fue bueno. Entonces yo creo que no hay que confundir, y esto, digamos, lo digo con mucho respeto porque muchas familias tienen esta dinámica. No es tanto pensar en los niños cuando se trata de una cuestión de pareja, ¿sí? Entonces no mezclar. Si yo tengo una mala relación de pareja, es imposible creer que voy a tener una buena relación de familia. Con la misma persona con la que tengo una mala relación de pareja. Eso es imposible. No es posible ni física ni mentalmente. Entonces cuando uno hace algo en nombre de los hijos, lo primero que tenemos que hacer es hacerlo como si lo estuviéramos haciendo para nosotras mismas. Si yo me quedo acá donde me genera dolor, donde me genera, no sé, tristeza, donde yo estoy siempre estresada, yo tengo que saber que eso que siento también lo sienten mis hijos. Bueno, creo que ya nos están esperando para reemplazarnos. Bueno, podemos continuar de todas maneras con... Este tema de los hijos lo vamos a retomar ya pensando un poco en qué es lo que sienten los chicos. Es más, por ahí, ¿qué es lo que dicen? Porque no es un tema sencillo. No, no, no. Bueno, como ya lo habíamos mencionado en el programa anterior de cómo es un niño feliz. Cómo es un niño feliz. Bueno, excelente. Gracias por los mensajes, gracias por las preguntas aquí a disposición. Y bueno, un programa más. Nos vemos la próxima. Nos vemos el martes que viene, familia. ¡Gracias! 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 Gracias.